Esta carretera que nos unía a la 340 con Málaga, dejó de serlo por motivo de desarrollo de nuestro aeropuerto en el año 1950. Bueno, pues nos encontramos en el aeropuerto de Málaga en este caso y como el tiempo es oro para algunas personas, pues hemos podido buscar la forma que don Luis Utrilla Navarro nos haga un alto en el camino para atendernos en cuanto a sus musis, muchas ocupaciones que dentro del aeropuerto tiene el aeropuerto de Málaga. Y queríamos preguntarle sobre la importancia que, según parece, este aeropuerto actualmente ya tiene en nivel español. Bueno, el aeropuerto de Málaga, como casi todo el mundo sabe, pues este año 2003 hemos cerrado con más de 11 millones y medio de pasajeros, una cifra que hace unos años parecía impensable. Y con un crecimiento permanente a lo largo de los últimos 5 o 6 años. En la actualidad somos el tercer aeropuerto de la península, después de Madrid y Barcelona. Y ocupamos el cuarto puesto en el ranking, digamos, nacional, incluyendo el aeropuerto de Palma Mallorca de las Islas Baleares. Como aeropuerto internacional que somos, prioritariamente, pues estamos dentro de los 20 primeros aeropuertos de Europa. Y dentro de los 90, me parece que en este momento ocupamos el puesto 92 de los que hay en el mundo. Teniendo en cuenta que en el mundo hay 4.400 o 4.500 aeropuertos, pues es un buen posicionamiento en ese ranking mundial. De la importancia de nuestro aeropuerto, pues yo creo que todo el mundo la conoce, es el motor económico de la ciudad, de la Costa del Sol y de gran parte de la Andalucía limítrofe con Mala. ¿Ese motivo o esa importancia ganada a pulso, indudablemente, tiene o lleva con esto a que tenga una mayor expansión o piensa usted que se queda aquí donde estamos tal y cual? Yo creo que nadie mejor que los vecinos de Churriana conocen lo que ha sido la expansión del aeropuerto desde allá de sus orígenes en el año 19. Y como a poco a poco se ha ido comiendo toda la vega de Guadalorge, se ha ido comiendo las carmelitas, se ha ido comiendo peñuelas y ha ido creciendo y creciendo en dirección norte, apoyándose siempre en la carretera 340 hasta llegar a sus dimensiones actuales. En la actualidad el aeropuerto ocupa más de 3 millones y medio de metros cuadrados y evidentemente pues se ha quedado pequeño, se está quedando pequeño para el crecimiento y el tamaño que ahora mismo tenemos. El aeropuerto necesita seguir creciendo, como lo ha hecho en estos 80 años de vida que tiene y lo hará en dirección hacia el río Guadalhorce, que es el único espacio disponible para nuestro desarrollo. En una primera fase el aeropuerto crecerá en cuanto a instalaciones de salida terminal, nuevos edificios terminales, nuevos aparcamientos, nuevas carreteras de acceso, nuevos servicios de carga, de zonas de actividades aeroportuarias, de aviación general, etc. Y en segunda fase, no muy lejana, cada día más cerca, pues en una segunda pista de vuelo y una nueva área de maniobras con un nuevo estacionamiento, más calles de salida rápida, calles de rodadura y todas las ayudas a la navegación necesarias para atender pues prácticamente el triple de la actividad aeroportuaria que ahora mismo atendemos allá por el año 2015-2020. Hace poco hemos visto incluso maquetas con la inauguración de la nueva torre de control. La nueva torre de control ha ganado altura con relación a la anterior y también en importancia en cuanto a su cometido. La nueva torre de control que se inauguró hace dos años, pues es el primer hito de ese desarrollo que el aeropuerto de Málaga ha emprendido para los próximos años. La nueva torre de control se ha construido y se ha diseñado pensando en la segunda pista de vuelo y para ello pues ha tenido que crecer bastante. De los 36 metros originales de la torre antigua, pues se ha pasado a casi 60 metros de la torre actual que permite en el futuro ver perfectamente las cuatro umbrales de las dos pistas de vuelo que el aeropuerto de Málaga tendrá en su día. Al mismo tiempo pues será dotado de los más sofisticados sistemas de control de la circulación aérea y se ha preparado para que en la misma se realice tanto el control de aeródromo como el control de aproximación a nuestro aeropuerto. Podemos decir ahora mismo con orgullo que la torre del aeropuerto de Málaga es posiblemente de las más avanzadas no solamente de España y de Europa sino del mundo. Hay, hemos querido ver o nos ha parecido por lo menos que hay una maqueta, es posible que sea sobre el proyecto casi ya realidad de la expansión de este aeropuerto o en cuanto que sea una separación de este. ¿Por qué? Porque hablamos hace años y por lo visto esto no se podía hacer mientras la no canalización del Guadalhorce por aquello de las avenidas de agua, de las riadas como se llama popularmente. Entonces esa maqueta que hemos visto, ¿es la expansión de este nuevo aeropuerto que va junto a este o va por separado? Ahora mismo la ampliación del aeropuerto estaba supeditada, como todo el mundo conoce, a lo que era el encauzamiento del Bajo Guadalhorce, que es una obra que se empezó a raíz de las inundaciones del año 89 y que se ha concluido en los últimos meses o incluso todavía estaba en fase de acabarse lo que es la mota de la derecha aguas abajo. Evidentemente el aeropuerto tiene que crecer y tiene que crecer siendo respetuoso con su entorno, tanto medioambiental como social. Es decir, no se podría pensar que el aeropuerto de la Málaga colisionase seriamente con los intereses de desarrollo industrial que representa todo el polígono de Guadalhorce. Y entonces la solución que se ha buscado para el desarrollo del aeropuerto es compatible con el encauzamiento actual que se ha hecho del río y permite una solución aeronáutica que tampoco estrangule el desarrollo del aeropuerto. Evidentemente la solución que se ha buscado y que está recogida en el plan director que se aprobó por el Ministerio de Fomento en agosto del 2001 no es a lo mejor la más ideal de las aeronáuticas, pero sí es la más adecuada para el entorno en el que se desarrolla el aeropuerto. El aeropuerto pretende ser una unidad cerrada de manera que todas las operaciones pueden realizarse dentro de un mismo núcleo terminal. Eso, la experiencia que tenemos de otros aeropuertos internacionales da muchísimas ventajas para las compañías aéreas, muchísima economía para los operadores y evidentemente es un valor añadido de nuestro aeropuerto el contar con una única instalación aeroportuaria. Hay un problema para la, pienso o pensamos, para la unificación en sí de la expansión del aeropuerto, la nueva terminal digamos y la que existe y es el tren que prácticamente pasaría por el centro. El tren ya está previsto en el plan director que en su día se adoptará una de las medidas que, de las distintas medidas que se han adoptado, la más evidente es el soterramiento en parte de su trazado por parte, por la zona aeroportuaria y la continuación de ese soterramiento por la traza actual o bien por una traza norte, pues dependerá ya de los estudios que la propia compañía ferroviaria y el gestor de infraestructuras ferroviarias, el GIF, pues hagan en el momento de realizar el proyecto. En principio no hay ningún problema técnico para integrar el ferrocarril en el área terminal y de hecho ya el proyecto que ahora mismo está en marcha de nueva área terminal recoge lo que es la integración futura del ferrocarril.